Su ferro dará hasta San Juan de los Lagos. Ciclistas del Valle de Toluca cumplirán con sus mandas el Día de la Candelaria. Como cada año estamos con la fe muy en alto y pues aquí ya estamos presentes y esperando ya nada más la salida para partir hacia San Juan de los Lagos. Pues cada quien tenemos nuestra manda, pero una manda siempre es la fe, la fe de Nuestra Madre Santísima, la bendición que nos ha dado y que pues le damos gracias ahora al llegar a su santuario. Desde hace 30 años, peregrinos de municipios mexiquenses como Toluca, Metepec, Mexicalcingo, Tenango, San Mateo Atenco, entre otros, parten para visitar a la Virgen de San Juan de los Lagos, quien dicen es todo para ellos. Es una peregrinación que año por año se hace, cada año vamos todos nosotros, se juntan muchos pueblos, la peregrinación es muy grande, todo para nosotros, la Virgen es todo para nosotros. Aunque el camino por las inclemencias del tiempo no será sencillo, ellos cumplirán. Es lo de menos, aquí lo que importa es la fe que lleve uno y primeramente Dios que lleve uno con bien, es lo mejor que nos puede pasar. Cuatro días sobre ruedas serán los que andarán estos feligreses, sus escalas serán San Juan del Río, Irapuato y Lagos de Moreno para llegar a su destino. Con imágenes de Daniel Hernández, Aleli Rodríguez, Antena 125.